Música En nuestro road trip por Cádiz, toco un recorrido por las localidades costeras más al sur. Viajamos de Barbate hasta Tarifa, buscando las huellas de antiguas almadrabas, naturaleza en estado puro, antiguas ciudades de leyenda y mucho viento. Empezamos en Zahara de los Atunes, una localidad que huele a atún, a buen tapeo, lugar de agradable charla con playas infinitas, que invitan a un relajado paseo como la de los alemanes, que incluye una interesante leyenda. Música Pues estamos en Zahara de los Atunes. Hemos encontrado esta maravillosa taberna, se llama la taberna del Campero. Y aquí Tomás Pachepo, uno de los chefs de maravilloso restaurante, nos va a explicar un poco qué consiste, cuáles son sus especialidades y qué es lo que podemos encontrar en esta maravillosa cocina. Tomás. Hola, ¿qué hay? Pues mira, aquí tenemos un plato, un taco de barbatana asada con verduras picantes. Consiste en un taco, lleva dos tipos de atún diferentes, lleva un tipo más seco, un tipo más grasiento, en el mismo trozo. Este es un salmonejo de hierbabuena con un pan de alga frito, un poco de couscous con un fruto seco, majado, y esto es una crema de berenjena. Y en ese conceito este plato, muy bueno. ¿Y este otro? Aquí tenemos callos de atún con morcillas de corazón de atún. Se aplica de la base de vuestra cocina todo el atún, que es atún de la zona, ¿no? Sí. Ya sabéis, si os gusta el atún, aquí lleva más de mil años preparándolo. Música Continuamos por la carretera A314, donde salen al paso de singulares paisajes como la playa de Cañitos, donde el verde llega hasta la orilla del mar. Estamos en el parque natural de las marismas de Barbate. Allá al fondo se ve una cosa como blanca que nos nieve, eso es vejer. Justo debajo tenemos Barbate y ahora acabamos de dejar Zahara de los Atunes. Toda esta zona es una zona de marisma y está declarada por la Junta de Andalucía como parque natural. En la sierra de Retín, la localidad de Barbate da ejemplo de recuperación medioambiental. Lo que fue un antiguo vertedero se ha convertido en una interesante piscifactoría y refugio de aves migratorias. Barbate cuenta con una buena colección de playas, donde disfruta de la naturaleza en estado puro. La presión urbanística no llegó hasta aquí, como la playa de Pajares, un lugar ideal para los deportes relacionados con el viento. Parada obligatoria es la playa de Bolonia, donde sobresale la excepcional Baelo Claudia. Estamos en Tarifa, al fondo mío Isla de las Palomas, el lugar más al sur de Europa. Justo a mi derecha el mar Mediterráneo África y Marruecos. Y a mi izquierda en la inmensidad el Océano Atlántico. Tarifa, la ciudad entre dos aguas. Paseando por sus encaladas calles descubrimos voces del pasado, como la de Abderramán III o Guzmán el Bueno. Pero sobre todo, estamos en una ciudad de charla fácil, de buen tapeo y donde el arte de vivir se contagia. ¿Será el efecto del viento? A veces sientes que estás en Marruecos sin haber cruzado el mar. Edificios de marcado acento musulmán, fuentes, jardines, palmeras y viento. Estamos en el castillo de Tarifa. Estamos aquí en el punto de encuentro entre Europa y África. Y este castillo se debe a todas las incursiones que hubo en época morisca. Y ahora es conocido como el castillo de Guzmán el Bueno, uno de los grandes héroes de la época. Y que junto al rey Sancho IV o V, que está aquí abajo, pues consiguieron la conquista de todas estas tierras para los reyes de Castilla. El mejor final de la ruta fue disfrutar de la puesta de sol en el sendero de la colada. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!